30 alumnos en décimo y 19 estudiantes en un décimo, así comenzó el curso lectivo del Colegio Científico de Pérez Celedón, el cual funciona en el campus de la Universidad Nacional. Inició con la presencialidad al 100%. Bien, iniciamos el 1 de febrero, el martes 1 de febrero, el curso lectivo, tenemos actualmente 30 estudiantes de toda la región Brunca, de diferentes cantones, alrededor de 6 cantones, en décimo año. Iniciamos con los protocolos que corresponden según los lineamientos del Ministerio de Salud, capacidad total, algunos chicos están vacunados, otros no están vacunados, pero estamos cumpliendo a cabalidad con cada uno de los lineamientos. Muy emocionados por la presencialidad que iniciamos desde el año pasado y nos dio excelentes resultados. En quinto año tenemos 19 estudiantes y tenemos también plan remedial en caso de que sea necesario en algún momento tener clases virtuales por alguna situación. Pero muy contentos de que la vida académica, la vida estudiantil se vea en los pasillos y en los corredores del centro educativo. La intención es que los estudiantes logren triunfar aquí y prepararse para el futuro, para que ingresen a las universidades. Los colegios científicos obviamente tenemos un enfoque más orientado hacia la promoción de las carreras STEM, tanto en chicos y en chicas y nuestras expectativas siempre son amplias, son grandes, queremos que ellos y ellas puedan graduarse y poder ingresar con puntajes altos a las diferentes carreras universitarias. El año pasado fue muy lindo que tuvimos alrededor de 7 jóvenes, entre los mejores promedios de admisión a la Universidad de Costa Rica. El 100% de los chicos y las chicas logran entrar a una universidad nacional, sea el tecnológico o la UCR, chicos que ganan en diferentes certámenes y olimpiadas nacionales y que se preparan para certámenes internacionales. Entonces son esas nuestras expectativas, pero ante todo que los chicos y chicas que entran a este colegio les guste lo que están haciendo y poder proveerles lo que se requiera a través del programa de asistencia socioeconómica que tiene la institución. Así es que creemos que la zona sur, que hoy día tiene dos colegios científicos, va a seguir dando esas oportunidades tan lindas a jóvenes que les gusta la ciencia, que les gusta la matemática y que quieren retarse a avanzar e iniciar un programa preuniversitario como este. La UNA le brinda todo el apoyo para la atención de la comunidad estudiantil. Hemos logrado un apoyo absoluto de parte de la Universidad Nacional para que podamos tener clases presenciales, usar el gimnasio para las clases de educación física, deporte, usar los tres laboratorios de física, de biología y de química, a pesar de que está la carrera de ingeniería agroalimentaria. Y la universidad nos ha provisto adecuadamente los espacios que necesitamos. Estamos en un reto de acomodarnos, sí hemos tenido que acceder a algunos espacios, pero estamos muy contentos porque el respaldo de la infraestructura que nos aporta la universidad nos permite lograr estos objetivos. Por ley, un colegio científico debe funcionar en una universidad pública. Ley de creación y nuestros decretos, así como el convenio, establece que un colegio científico debe estar dentro de un recinto universitario y esto le propicia un acercamiento al joven con la experiencia de la vida universitaria. Tienen profesores de esta categoría y las actividades académicas que realiza la universidad les permite ir adaptándose a ese proceso donde no hay timbres, donde el horario requiere una disciplina y una voluntad del estudiante de querer aprender. Esta filosofía es la clave para que los muchachos puedan sensibilizarse a este ambiente y cuando estén en la universidad puedan lograr los objetivos que se proponen cuando escogen estas carreras de alta demanda. Así comenzó el curso lectivo del Colegio Científico de Pérez Celedón.